La diva Carolina Jaume, quien este fin de semana estuvo en un reinado y en lugar de ser las candidatas el centro de atracción, pues no. La que llamó la atención y se robó el show fue Carolina Jaume con un vestido que dejó ver más allá la imaginación. Veamos el video y de cómo estaba puesta para este día Carolina Jaume. ¡Muy buenas noches, Machala! Realmente, y te agarro la mano, es un honor volver a los escenarios después de un año difícil y escoger a Machala como mi comeback del año. Gracias, Machala, y que vivan esos 200 años solo por ustedes. ¡Muchísimas gracias! ¡Los amo! Muchísimas gracias, estoy muy emocionada. Estamos bien. Oye, estoy nerviosa. Bueno, tranquila, Carolina, pero déjame decirte que este opening es a la altura del Bicentenario, de esta ciudad bicentenaria que hoy nos recibe. Ahí está, porque la Jaume vende y yo creo que todo esto fue maquinado por esta mente que tiene Carolina Jaume y siempre quiere llevarse la corona en el espectáculo. Lo que puede decir Reinaldo respecto a la Jaume porque ella sí vende. Bueno, efectivamente, la Jaume una vez más quiso generar y ya sabe cómo generar. Aunque para muchos, y en las redes sociales, a eso yo me voy a remitir, le dan durísimo ese traje, le critican de todo, que poco más se le ve hasta el alma. Pero en todo caso, eso es lo que ella buscó. Esto me recuerda exactamente a una clase que tomé yo de periodismo de parámetro internacional en Argentina, precisamente donde está Santiago. Santiago, sé que estás ahí pendiente de todo lo que está pasando aquí. En que una forma de llamar la atención es cuando artistas o artistas o presentadores de este tipo muestran el cuerpo de manera así como lo estamos viendo. Por ahí hubo una famosa rubia argentina que estaba en medio del espectáculo y pum, se le cayó el sostén y se le dio la chicha al aire. No es que se le cayó, ya lo había planeado. En todo caso, acá vemos una Jaume mostrando un diminuto, un transparente, viéndole el bikini adentro y si se la voltea, se le ve clarito la partida de nacimiento por atrás. En todo caso, pues eso es lo que ella quiere, eso es lo que ella vende. Y si ella es feliz, pues nosotros qué podemos hacer. En todo caso, que las críticas lluevan, que la gente opina favor y en contra, lo cierto es que la tiene en boca de todos. Es la única verdad. Bueno, la verdad es que lo diva no se hace, se nace para mí. Carolina Jaume ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria que ella siempre brilla. O sea, ya yo creo que es algo innato que viene en ella. Y como bien lo decía Aura, pues sí, esa noche tenía que lucirse. Las candidatas en Huachala, pero ella se robó todas las miradas. Y no solamente por lo extrovertido y extravagante que era este vestido, sino también por la silueta que tiene ella. Se cuida mucho, está muy estilizada. Me parece espectacular que Carolina haya regresado con muchísima más fuerza a los escenarios, a seguir trabajando porque se lo merece y porque también tiene muchísimo talento. Y si seguramente pues la contrataron en este magno evento. ¿Qué te puede decir respecto al vestido? ¿Le parece que el vestido estaba adecuado para una coronación, para un evento de gala? Me parece que ese vestido le va muy bien con su figura y su silueta. Ella lo puede usar porque no está participando dentro del reinado, que es un reinado con mucho glamour. Y ojo, que esto no solo ha sucedido con Carolina Jaume, sino también a nivel internacional. Siempre, cuando han invitado, por ejemplo, a la vedette Miurka Marcos en México a eventos como estos, ella también se luce. Entonces, que se opaque la que quiera. Porque Carolina para mí fue espectacular como presentadora. Y yo lo que veo aquí es más bien que ella está diciéndole a las marcas, está diciéndole al resto de las personas que pueden contratarla a ella como presentadora de un magno evento como este, aquí estoy, yo les voy a vender. Así que llámenme, que yo también tengo que trabajar y bien por ella que se lució esa noche. Parece que Stalin no está de acuerdo con ese comentario y tiene algo distinto, cuéntelo. Yo creo que el vestido, más allá de lo que se ve o lo que deja ver y la bonita figura y lo guapa que es Carolina Jaume, era para un migala, era para una alfombra roja, pero no para un reinado. Basta con verle la cara a Eduardo Andrade al momento en que observa cómo va vestida su compañera y cómo se descompone por un momento para saber que no estaba como a gusto y lo sacó de su terreno, lo desubicó. Y era como, yo intuí como que decía, y ahora voy a animar con esta loca, ¿qué le pasó? No, 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 con Lalo. Y todavía ella lo agarra en la mano y la forma en que ella hace su show y todo lo demás, eso sí es admirable porque cómo se victimiza, cómo llega a la sensibilidad del público hablando de un regreso a los escenarios cuando hace poco ya había regresado en BLN, o sea, como que no cuenta, como que no cuenta, o sea, es como que un trabalenguas lo que ella hace para la gente que no tiene como que mucho conocimiento dentro del mundo del espectáculo y consume nomás por consumir, pero uno que está aquí para analizarlo, ella hizo un show espectacular. Lo que sí lamento es que se hable tanto del vestido de ella y no de la chica ganadora que no le hayan hecho una buena promoción a la que es actualmente la reina de Machala y todo se centre en el vestido de Carolina Jaume. Lo lograste, Carolina, te felicito, pero también hay que tener un poquito de compostura y un poquito de cerebro para que no seas solamente tú la que se luzca, sino que también le dejo oportunidad a otras personas de llegar a brillar como tú quieres brillar.